¿Qué te pasa el corazón? Si el mismo no te conmueve Dime si es que no me quieres Para que te de calor Para que te de calor Dime si es que no me quieres Para que te de calor Dime si es que no me quieres ¿Qué te pasa el corazón? Dime por qué estás tan triste Si en un beso me dijiste Que me querías con amor Que me querías con amor En un beso me dijiste Que me querías con amor En un beso me dijiste La, 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 la La, 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 la... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estás perdiendo con nueve, negra vamos a gozar Estás perdiendo con nueve, negra vamos a gozar Estás perdiendo con nueve, negra vamos a gozar